Anios y yo chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo capitulo de chisme coreano con Shiro no Yume Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos de cada año Si ustedes ya tienen años siguiendome y enterandose de todo el chisme coreano a traves de mi Saben que adoro la temporada de premiaciones en Corea Y una de mis premiaciones favoritas por sobre todas son los Mnet Asian Music Awards Desde que empiezan a dar informes y a revelar detalles sobre la celebración anual de los MAMA Como se conoce normalmente dentro del mundo K-POP Pero yo ya estoy miren asi esperando nada mas A que se revelen los nominados, las categorias y las ciudades donde se van a llevar a cabo los MAMA Asi que en el video del dia de hoy te voy a hablar acerca de quienes son los nominados A la edicion de los Mnet Asian Music Awards para 2018 Las ciudades en las que se va a llevar a cabo y como es que va a funcionar la dinamica de votaciones Para cada una de las categorias Asi que si te quieres enterar de este tema Quedate conmigo en este video Suscribete por aca abajo hay un botoncito que dice suscribirse Tambien puedes activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales que te van a aparecer por aqui Porque por ahi te voy a estar dando detalles de como vayan las votaciones y todas esas cosas Y pues nada dicho esto comencemos con el video por aqui voy a poner la intro Pues bueno para los que no sepan los Mnet Asian Music Awards o mejor conocidos como los MAMA Son una de las premiaciones mas importantes dentro de la industria musical de Asia principalmente de Corea Es decir los MAMA vienen siendo como los Grammy para Corea Y este año se empezó a anunciar desde el mes de Septiembre Que la celebración de los MAMA seria igual que el año pasado en 3 ciudades diferentes Para los que llevamos un poquito de tiempo en esto del K-Pop Recordemos que los MAMA antes de 2017 se celebraban solamente en una ciudad En un solo dia se entregaban todos los premios de todas las categorias Se presentaban todos los grupos A partir del 2010 porque todavía 2009 según información que consulte En el 2009 todavía se llevaron a cabo en Corea Pero a partir del 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 y 16 Hubo un tema ahí controversial entre los fans coreanos y la compañia que organiza los MAMA Porque durante muchos años los MAMA se hicieron fuera de Corea Porque los fans coreanos decían que porque los MAMA se llevaban a cabo en Hong Kong Y en otros países y no en Corea del Sur A pesar de que las categorias mas importantes eran dominados por artistas coreanos Porque desde el surgimiento de los MAMA en 1999 hasta 2009 Los MAMA se hicieron en Corea del Sur Como les digo este año se van a llevar en 3 países diferentes Corea, Japón y Hong Kong pero obviamente los premios mas importantes se van a entregar En la ultima presentacion que es en Hong Kong Dentro de las categorias mas importantes de los MAMA destacan Mejor grupo masculino, mejor grupo femenino, mejor artista masculino, mejor artista femenino, mejor grupo de baile Y el mas importante de toda la noche es artista del año En cuanto a la dinamica de votacion para este año de los MAMA Es igual que la dinamica de los años pasados En categorias como mejor nuevo grupo masculino y femenino Grupo masculino del año, grupo femenino del año Mejor artista masculino, mejor artista femenino Mejor actuacion de banda, mejor actuacion de baile Mejor banda sonora, mejor video musical y artista del año El voto de los fans solamente va a contar el 20% de la votacion total Es decir que si ustedes votan a traves de la pagina oficial de los MAMA Su voto solamente va a contar el 20% del total El otro 80% restante de la votacion esta a cargo de un jurado calificador Y un jurado especialista en musica que va a evaluar desde ventas fisicas Posicionamiento en redes sociales, posicionamiento en publicidad Y calidad del trabajo musical que estan presentando Entonces los fans solamente podemos hacer uso del 20% de la votacion En el premio de eleccion de los fans a nivel mundial Que es este premio donde los grupos que ganan en alguno de los programas musicales de Mnet Pasan automaticamente a competir en esta categoria por mes Por ejemplo BTS estuvo nominado 4 semanas consecutivas En el mes de julio y de esas 4 nominaciones ganó 3 Automaticamente pasa a competir en esta categoria Para el mes de julio por haber sido el grupo o el artista Que mas veces ganó durante ese mes Aqui en la caja de descripcion les voy a dejar un link Donde les voy a dejar toda la informacion de todos los nominados Porque la verdad es que son muchos nominados para ponerselos en la pantalla O para escribirlos en la descripcion son demasiados Y tambien les voy a dejar los links oficiales de los mama Para que vayan a las paginas a votar y no se confundan vale En esta categoria que les digo que es la de los fans El 60% de las votaciones totales va a corresponder a los fans Y el otro 40% al jurado especialista que va a evaluar aspectos como Votaciones en redes sociales Votaciones en transmisiones en vivo Y visualizaciones de videos musicales en todo el mundo Y hay un ultimo premio que es el premio especial Que lo entregan en colaboracion con uno de los patrocinadores mas grandes de los mama Y para este premio especial que tambien esta dentro de la lista de categorias a votar En la pagina oficial de los mama El 30% de la votacion total recae en los fans Y el otro 70% en el jurado especialista Para el premio mejor cancion del año Automaticamente todos los grupos, idols y artistas Que esten nominados en todas las categorias anteriores Entran automaticamente a competir por este premio Y para el premio mas importante de la noche Que es artista del año Tambien todos los grupos, idols y artistas Que hayan sido nominados en las categorias anteriores Entran a competir en esta categoria automaticamente Uno de los criterios que ocuparon los organizadores y jueces de los mama Para poder elegir a los nominados de esta edicion Fue que su lanzamiento haya sido hecho dentro del 18 de octubre de 2017 Al 31 de octubre de 2018 Las votaciones van a estar abiertas desde el dia 1 de noviembre Hasta el dia 9 de diciembre Asi que tienen todo este tiempo para votar Para ir a la pagina oficial de los mama Registrarse y votar por sus artistas favoritos Oigan ese video se esta haciendo super largo Pero tambien les tengo que contar Por ahi surgio hace algunos dias Que SM Entertainment y YG Entertainment Estaban enojados con los organizadores de los mama Y que sus artistas no participarian Dentro de las presentaciones Ni como invitados en esta nueva edicion Esto no ha sido confirmado por ninguna agencia Y ni creo que vaya a ser confirmado Y recordemos que hace algunos años atras YG Entertainment tambien decidio no mandar a ninguno de sus grupos Todavia no se revelan los invitados Y quienes si asistiran a los mama Y quienes seran los que presentaran Algun tema o alguna colaboracion Dentro de la ceremonia Asi que hay que estar al tanto De todos modos Si yo encuentro algo Se los voy a hacer en un videito Y pues nada Hasta aqui el video del dia de hoy Como veran Los mama es uno de mis eventos favoritos De todo el año Dentro del Kpop Porque seamos sinceros A pesar de que estan los Billboard Y a pesar de que existen Otras premiaciones Tanto en el exterior Como en Corea Los mama Para los Kpopers Es uno de los eventos Mas esperados Tambien es uno de los eventos Mas criticados Por la forma en la que se eligen A los ganadores Pero sin duda Es un evento Que da de que hablar Dentro de la comunidad De Kpopers Asi que vamos a esperar Porque cuando salgan Y cuando se hagan Evidentemente voy a estar haciendo videos El año pasado La presentacion de Aili Wow 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 Un 10 Si no la han visto Vayanla a ver Que tal cuando nos sorprendieron Las turras No no Fue 2015 Ya paso tanto tiempo Cuando de repente La ciel se va para abajo Y salen las otras Y empiezan No olviden suscribirse Dejarme su comentario Aquí abajo En los comentarios Seguidme en mis redes sociales Les voy a dejar los links En la caja de descripción Recuerden que esto fue Chisme Coreano Pueden compartir este video Utilizando el hashtag Chisme Coreano No olviden Ir a ver el video Que subí hace algunos días Que tiene que ver con Voice Over Flower Y Jardín de Meteoros Ya estoy proximo A grabar otro video Sobre Jardín de Meteoros Que miren esta Buenisimo Yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el proximo video Bye bye